La maestra Loreto Villanueva, quien nos va a platicar, pues ahora sí que este fin de semana los papás vamos a estar festejando a los niños de la casa, vamos a disfrutar con ellos y por supuesto que el gobierno le ha estado dispuesto de, pues ahora sí que actividades para festejar a los niños. Claro que sí, este, mira, la verdad primero que nada saludarte a ti y a tu auditorio y agradecerte este espacio que es muy importante para que puedan, este, las familias de Yucatán, digo de Yucatán porque ahora sí que estamos no solamente en México, sino también en otros municipios. Mira, tenemos 40 actividades y las hemos distribuido en 19 sedes, actividades que son desde talleres hasta presentaciones de libro, este, bueno, más que nada talleres de literatura, cine, música, artes escénicas y todas estas, este, actividades han estado llegando. Digo han estado llegando porque desde el día 25 nosotros estamos celebrando la niñez de Yucatán. Y como nos ha indicado siempre el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, hemos estado, este, llevando a diferentes municipios también actividades para celebrar la niñez. Hemos estado en Cuncunul, en Cunucmá, en Canacín, en Mérida, en Samajil, en Triqué, en Teabo y en Valladolid. Y esto todo lo hemos hecho con una buena programación para que los niños y las niñas disfruten con su familia estos días que son días para celebrarlos, ¿no? Mira, hemos estado teniendo, por ejemplo, Gigante Cinema, que, este, que ha estado, el, ayer 27 de abril, por ejemplo, estuvo en Samajil y, pues, estos son, eh, eh, el Gigante Cinema es una gran pantalla en donde los niños pueden disfrutar de cine y también, este, comentar con quienes están allá las películas. También tenemos abierta la Galería del Callejón del Teatro Peón Contreras y allá pueden encontrar una gran variedad de, de, bueno, una exposición de, este, de obras de Fabricio Van der Brugge. Estas son obras muy interesantes porque son entre brujas, minotaurios, seres fantásticos, ¿no? Y lo que queremos es acercar también a los niños al arte. O sea, el arte no es únicamente para, para, o sea, estamos acercándolos de una manera lúdica. O sea, en estos días van a tener actividades, pero todas las actividades son culturales, son artísticas. Entonces, este, y los estamos involucrando a ellos para que, para que, para que así, este, puedan ellos trabajar, este, acercarse más que nada a la, a la, a la, a la, a la, a la, a la arte. Mira, tenemos también en el, en el Ricardo López Méndez, que es nuestro centro, este, centro cultural que está en Cordemex. Entonces, tenemos hoy, por ejemplo, hoy 28, tenemos, este, la orquesta comunitaria de cuerdas, es una orquesta juvenil que se llama Renacer, y el coro también, que es un coro comunitario, que van a tener un recital del Grillito Cantor. Eso va a ser hoy a las seis y media. Y esta misma jornada, este, la, también se va a llevar a otros espacios, ¿no? Y hoy tenemos algo muy especial para los niños. Tenemos a las siete de la noche, a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que va a ofrecer un concierto en la Plaza Grande, aquí en Mérida. Este es un programa que se llama Tochín, el Conejo de la Luna. Bueno, allá invitamos a todos los niños de Mérida, y también, ¿por qué no?, a los niños que están en Maman, en Canastín, en los lugares cercanos a nuestra Mérida, para que vengan a disfrutar de este programa súper especial. Les pedimos nada más que lleguen temprano. Vamos a tener también un mago que va a estar entreteniéndolos mientras inicia el, el concierto. Y el concierto va a iniciar con muchas activaciones que los propios músicos van a hacer con los niños. O sea, los van a subir al escenario, van a acercarlos a los diferentes instrumentos, van a hacer que los toquen, van a dirigir. Entonces, va a ser algo muy bonito en el que vamos a acercar a los niños a la música sinfónica a través de este cuento sinfónico que va a ser narrado y al mismo tiempo van a escuchar este cuento sinfónico, ¿no? Vamos a tener, sí, dime. Perfecto, maestra. Y también es importante que a través de este tipo de actividades, ellos, como usted dice, pueden acercarse al arte y a la cultura, pero también alejarlos. Pues ahora sí que desde el principio vemos cómo ha empezado a disminuir el número donde ellos empiezan a tener relación con las, con drogas, con sustancias ilícitas, perdón. Y es importante que a través de esto podamos tener ocupados a estos niños. Definitivamente, eso siempre es, el gobernador tiene también esa idea, esa visión. Entonces, acuérdate que también nos han indicado que abramos las casas de la cultura en todos los municipios. Así lo hemos hecho y eso, acercarnos al arte y a la cultura, permite que ocupen su tiempo libre en actividades para su propio desarrollo y alejarlo. Así es, maestra. Bueno. Bueno. ¿Me escuchas? Sí, maestra, sí la escucho. Estamos teniendo un poquito de interferencia. Maestra, ¿dónde pueden consultar todas estas actividades? Por supuesto, para celebrar a todos los niños. Y por supuesto, todas las actividades son completamente gratuitas. Así es. Mira, tenemos nuestras redes sociales que son en Facebook estamos como Sede Culta, en Twitter estamos como Sede Culta Yuc, en Instagram estamos como Sede Culta y tenemos nuestra página electrónica que es www.cultura.yucatán.gov.mx. Bueno, pues también nada más te quiero agregar que el domingo, que es el mero día del niño, vamos a tener este mismo concierto sinfónico en el Palacio de la Música a las 12 del día. Nada más que este sí va a ser cobrado. Pero en la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, a las 7 de la noche vamos a tener a la banda de música del Estado tocando un recital de Cricri. Entonces, en el Palacio de la Música el día 30, en la mañana tenemos a la Orquesta Sinfónica, en la tarde tenemos con Tochin y en la tarde tenemos con Cricri a nuestra banda de música. Y esta misma banda ayer estuvo en Valladolid y la Orquesta Sinfónica va a estar en Valladolid el 4 de mayo, también con este mismo programa para niños. Perfecto, maestra, pues muchísimas gracias por estas actividades y por supuesto, gracias por este tiempo para difundir la información y que todos puedan tener acceso a estas actividades. Al contrario, muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte y bueno, que disfrutemos a los niños en familia este fin de semana. Así es, maestra, pues muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, corazón. Hasta luego. Adiós.